Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlin Balmaceda y Wilmer Benavides. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Ortega quita a Francisco Campbell como embajador ante la OEA y nombra en el cargo a Orlando Tardencilla. Régimen cambia sus fichas en la Junta Directiva del Banco Central. Rosario Murillo acusa a sacerdotes de violentar el Evangelio para crímenes de lesa humanidad. En El Pulso abordamos las expectativas sobre las relaciones entre el nuevo gobierno de Costa Rica y el régimen de Daniel Ortega. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este lunes, 4 de abril de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. Tras la denuncia del exdiplomático Arturo Macfield en contra de la dictadura, el presidente ilegítimo Daniel Ortega ha tenido que cambiar dos veces al embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, Ortega canceló el nombramiento de Francisco Campbell Hooker apenas siete días después de haberlo colocado en ese cargo en un intento de tapar el vacío que dejó Macfield. Finalmente, Ortega quitó a Campbell, quien es embajador de Nicaragua en Washington, y puso al exguerrillero Orlando Tardencilla y a Iván Lara como su representante permanente alterno. El régimen de Daniel Ortega destituyó a Helio César Montenegro Díaz como miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, puesto que ocupó durante diez meses. Montenegro se ha desempeñado en diversos cargos en entidades financieras, académicas y sector empresarial. Actualmente es parte del Consejo Editorial del Medio de Comunicación Independiente Confidencial. La dictadura lo sustituyó por Tirso Celedón Lacayo, exdirectivo del banco sancionado Bancorp y vinculado a los negocios del sector privado con el Seguro Social, según investigaciones periodísticas. La vicemandataria ilegítima Rosario Murillo se desbocó nuevamente contra los obispos, a quienes acusó de cometer crímenes de lesa humanidad. La vocera del régimen rememoró las protestas sociales de abril de 2018, las que tildó como una lucha de lacayos y serviles del terrorismo yanqui. Escuchemos a Murillo. Yo creo que debería darle vergüenza a los que todavía se atreven a vociferar, claro, cobardemente, a vociferar, ocultados, agazapados, creyendo. Unos cuantos somos, unos cuantos. Pero sobre todo a los que vociferan en nombre de Jesucristo. A esos, a esos es a los que más acusamos. Con la fortaleza de espíritus, de almas cristianas, acusamos a los que violentan el Evangelio cristiano, violentaron el Evangelio cristiano y azuzaron crímenes de lesa humanidad. Una mujer identificada como Maritza Castro Manzanares, de 42 años, fue encontrada sin vida en el fondo de una letrina de su vivienda, ubicada en el municipio de Rancho Grande, Matagalpa. Sus familiares la habían reportado como desaparecida desde el 8 de marzo y no fue hasta el sábado 2 de abril que fue hallada en una letrina vieja. Las acusaciones apuntan contra su expareja, Pedro Zamora, quien está preso y enfrenta cargos por abuso sexual contra una de las hijas de Maritza. Organizaciones feministas reportan más de 10 femicidios en Nicaragua en lo que va del año. Las autoridades judiciales de San Carlos Río San Juan condenaron a los campesinos Dominga Morales Jiménez y Armando Robles Alaniz, coordinador de la Alianza Cívica en el municipio de Morrito por los delitos de presunto menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Los presos políticos fueron arrestados un día antes de las cuestionadas elecciones nacionales de 2021 y sometidos a un juicio cuyos testigos eran policías. Fueron sentenciados a 10 años de cárcel y 810 multas, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ese periodo. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció que desea nombrar un embajador en Nicaragua y mantener relaciones diplomáticas con todos los países vecinos. Al contrario, el actual gobierno de Costa Rica no envió embajador a Managua y mantuvo una postura de denuncia contra las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Escuchemos al mandatario electo de Costa Rica. Si tenemos relaciones diplomáticas, no estamos en guerra. ¿Qué es eso de que estamos en relaciones diplomáticas pero no hay embajador? No, no. Ahora, fíjense en Ucrania y Rusia. Están dándose de balazos y destruyéndose uno al otro. Bueno, uno más que al otro. Pero todavía están conversando. ¿Quién dijo que conversar es hacer un endoso moral a la persona con la que usted está conversando? Jamás. Pero tenemos que mantener relaciones racionales y diplomáticas con todos nuestros vecinos. Por su parte, la oposición nicaragüense emitió comunicados en los que exhorta al nuevo gobierno de Chávez a seguir acompañando al pueblo de Nicaragua en la demanda de paz, justicia, democracia y respeto a los derechos humanos. Horas antes de que Chávez anunciara que enviaría un embajador a Nicaragua, conversamos con el doctor Carlos Murillo Zamora, especialista en relaciones internacionales y profesor de la Universidad de Costa Rica. Doctor, ¿qué se puede esperar ahora con el presidente electo, Rodrigo Chávez, en cuanto a las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica? En general no va a haber cambio en las relaciones con Nicaragua y en general en las relaciones con Centroamérica. Por dos razones. La primera es porque durante la campaña y en el plan de gobierno del presidente electo Chávez no consta nada sobre relaciones exteriores, sobre política exterior. O sea, no ha definido cuál va a ser la agenda, cuáles son las prioridades. Y además, en segundo lugar, mucho de las relaciones con los países centroamericanos están enmarcadas en los compromisos en el SICA, en los acuerdos comerciales y hay poco margen de maniobra, más allá del estrictamente diplomático para manejar las relaciones exteriores. Entonces, dependerá mucho de quién sea el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Porque tendrán que definir esa agenda, esas prioridades y por ahí va un poco el asunto. Ahora, si hay un tema que tendrán que resolverlo, más allá de que digan que lo prioritario está, por ejemplo, en la situación económica de Costa Rica, el tema que si tienen que atender, no le pueden dar más largas, es el de la elección del secretario general del SICA. ¿Por qué la práctica se interpreta de que se le estaba dando un poco de tiempo a Costa Rica para que el nuevo gobierno tomara la decisión? En ese sentido, ahí podría conocerse cuál va a ser la posición del nuevo gobierno sobre Nicaragua, en la medida en que la terna que está en este momento para la Secretaría General de SICA es de Nicaragua, de Nicaragüenses. ¿Hasta cuándo tiene el SICA para decidir eso, doctor? No hay fecha límite hasta que los presidentes se pongan de acuerdo y logren consenso para elegir al nuevo secretario general. Pero no hay algún plazo establecido, alguna fecha límite, aunque sí hay urgencia para que resuelvan eso, porque ya son muchos meses en que no hay alguien a la cabeza de la Secretaría General. Ahora, el señor Rodrigo Chávez decía ayer que ellos continuarán con esta política de respeto, de compasión, de sentimiento de demócratas hacia los nicaragüenses, pero también señaló que su gobierno pretende hacer una relación pacífica, de intercambio de prosperidad y comercio con todas las naciones del mundo, incluyendo Nicaragua. ¿Eso se puede interpretar como que puede acercarse al régimen de Ortega y le conviene esto? No, no se puede interpretar como un acercamiento, sobre todo porque lo que uno puede interpretar de quien ha sido Rodrigo Chávez como funcionario del Banco Mundial, porque nunca ha estado, no conoce Costa Rica, no sabe de relaciones exteriores a nivel diplomático, ese tipo de cosas, lo que uno puede interpretar es que dependerá un poco de quienes sean sus asesores en política exterior. Yo no veo con el gobierno Chávez un acercamiento a Nicaragua, era más probable un acercamiento para tratar de resolver problemas con un gobierno de Figueres que fue el candidato perdedor, porque ya Figueres sí lo había anunciado, y ahí había una relación histórica entre lo que es el Partido de Liberación Nacional y lo que es Nicaragua. Pero en este caso yo no vería ningún cambio ni acercamiento, más allá de mantener las relaciones tal y como están. Él ya ahora, que es presidente electo, tiene que asumir todos los temas y no puede evadirlos, como lo hizo en campaña electoral. Pero hay cosas que están muy definidas, por lo menos para este año, en materia de relaciones bilaterales Costa Rica-Nicaragua. Entonces, ¿le conviene o no le conviene enviar un embajador a Nicaragua? Yo pensaría que no le conviene, no le conviene porque primero tienen que hacer una revisión muy profunda de las relaciones bilaterales. Porque en las dos últimas ocasiones en que esta administración Alvarado intentó enviar un embajador, bueno la última fue una embajadora, siempre aparecieron obstáculos y que hicieron revertir la decisión de enviar a alguien con rango de embajador. Así que por ahora eso no va a cambiar. Mientras no se resuelvan otra serie de temas que siguen sobre la mesa en las relaciones bilaterales. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores. A quienes les consultamos qué opinan sobre la postura de Chávez y qué espera del nuevo gobierno costarricense ante el régimen de Daniel Ortega. Escuchemos sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Sinceramente con la izquierda no hay que estar de amigos. A la izquierda hay que erradicarla completamente. Y huele, huele, huele este presidente nuevo que va a tener Costa Rica a izquierda, sinceramente. Hay que tener cuidado los pasos que vaya tomando esta persona porque eso va a perjudicar mucho a los nicaragüenses que están entrando aquí pidiendo refugio y todas esas cosas. Es un viejo zorro. Dicen que se le caen los pelos, pero las mañas nunca. Ya son 60 años lo que tiene. Ya conoce todas las mañas. Va mal ahí. Peor va a Costa Rica. Y cuando este señor Chávez dice que desea tener buenas relaciones con todos los países vecinos, ¿en base a qué relaciones? Porque para el pueblo nicaragüense, este presidente electo de Costa Rica para el 80 o 90% de los nicaragüenses que nombre un embajador en Managua significa, escuche bien, significaría que su línea está trazada con el dictador Ortega con el ilegítimo, ilegítimo eso significaría darle legitimidad al usurpador Ortega y eso indica una bofetada al 80 o 90% de los nicaragüenses porque Ortega no está limpiamente cuando los organismos internacionales lo han reconocido y lo han llamado ilegítimo este presidente electo va, y no digo pretende va a instalar buenas relaciones con un ilegítimo Daniel Ortega y su pandilla La opinión mía es que el nuevo presidente quiere iniciar conversaciones con Daniel Ortega pero para saber qué es lo que piensa porque él todavía no ha tenido contacto posiblemente, y lo más seguro es que posteriormente tendrá que tomar la misma actitud que están tomando los países que velan por el respeto a los derechos humanos en Nicaragua No estamos de acuerdo que este gobierno haga eso con ese asesino no estamos de acuerdo yo hasta invité a mis hijos a que votaran por él y que salgan con esta cosa ahora Hermano, yo opino que directamente en Costa Rica se durmieron a sus laureles y se durmieron a otros socialistas y claro que es un hecho que va a ser un apoyo para la dictadura de Nicaragua pero bueno, eso que nos quede de experiencia para cuando salgamos de esta dictadura que no nos durmamos ni los laureles ni nos creamos que ya todo está hecho la lucha tiene que estar siempre Bueno, doctor, quiero aprovechar también el tema que usted mencionaba del SICA ¿Cuál es el peso que tendría o que tiene Costa Rica para elegir al secretario en este caso, pues que le corresponde a Nicaragua? ¿Cómo estaría allí la terna? Como usted mencionaba Mira, yo creo que el problema que hay en este momento para la elección de la Secretaría General del SICA es que el ambiente en Centroamérica no es el más propicio para esa elección Bukele en El Salvador tiene problemas internos que tiene que cuidar lo de la, digamosle, acercamiento entre Xiomara Castro y Daniel Ortega que se reflejó en la votación negativa de Honduras a lo del asunto de los derechos humanos en gran medida es por los compromisos que tiene no Castro, sino el expresidente Zelaya en Honduras con Ortega y con otra serie de cosas que hacen que el gobierno de Honduras no esté ni de lleno con Ortega pero tampoco vaya a ir abiertamente contra de Ortega porque hay mucha gente de su grupo de grupo de Zelaya y Castro que están refugiados en Managua y que ahora pueden ya volver a regresar después de algunos cambios y amnistías en Honduras Guatemala tiene ahí siempre sus problemas entonces pensar que en este momento Chávez vaya a tomar la iniciativa de decir ya, venga reunámonos y decidimos quién es el secretario general al presidente Rodrigo Chávez no le interesa el SICA más allá de los compromisos tiene otras prioridades a nivel internacional más bien lo ve como un obstáculo todos esos procesos y entonces yo creo que van a tener que convocar a reunión de presidentes a mediados de año pero el avance o la solución de ese problema de nombrar al nuevo secretario va a estar todavía muy difícil porque es por consenso y yo no veo que se pueda lograr consenso en este momento siempre por el hecho de que se trata de un régimen de una dictadura por razones políticas doctor en gran medida si la terna no fuera presentada por Daniel Ortega ya habría secretario general el problema es que la rotación indica que es un nicaragüense el problema no es que sea un nicaragüense el problema es que sea una terna controlada por Daniel Ortega ese es el problema para esta elección en el CIPI bueno doctor no quiero irme sin aprovechar un tema su análisis sobre el hecho de que fueron invitados magistrados electorales nicaragüenses como observadores en Costa Rica estamos hablando del señor Cairo Amador y Mayra Salinas sabiendo que el tribunal electoral de Nicaragua está sancionado ¿cómo se interpreta esta situación? ¿es común? ¿es aceptable? si en Costa Rica el tribunal supremo de elecciones tiene total autonomía se le considera el cuarto poder a nivel constitucional y ellos no no pueden ni deben pronunciarse sobre aspectos sobre aspectos políticos lo que invitan es a representantes de todas las instancias electorales en la región sobre todo en Centroamérica ya los los problemas internos le resulta muy difícil al tribunal supremo de elecciones de Costa Rica entrar a decir mire usted no porque usted está cuestionado ahí hay una constitución que sí podría hacer la cancillería costarricense y enviarle una nota al tribunal supremo de elecciones pero siempre es autónomo el tribunal supremo de elecciones ok bueno muchas gracias doctor muy amable con gusto ok muy bien las noticias más destacadas el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre Nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales un nicaragüense que se identificó como Franklin Rodríguez de 29 años pidió ser filmado mientras cruzaba el río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos con el propósito de que su familia siguiera la transmisión en vivo hasta que él pisara territorio estadounidense en busca de mejores condiciones de vida escuchemos las declaraciones que brindó a la página de Facebook Impacto Visión Noticias algo que le quieras decir a todos tus compatriotas que vienen por un sueño mexicano que es el mensaje que tú quieres que luchen que todo es difícil a mí me ha sido demasiado difícil casi dos meses pero que luchen por un propósito por una vida mejor y el que no ha salido pues que que lo piense muy bien porque es demasiado demasiado difícil una travesía de esto es complicado ¿verdad amigo? demasiado demasiado complicado aquí en México ¿ha sufrido? demasiado demasiado cuéntanos una mala experiencia un secuestro dos secuestros imagínate no le dan ningún miedo a uno la familia pensando que si a uno le pasó algo imagínate no es demasiado difícil eso aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información veraz y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz síganos en nuestros computadores las él yo